hola bienvenido bienvenido a este mi canal he decidido hacer este vídeo en torno a ayudarte ayudarte para que hables inglés con estos cinco pasos que te voy a enseñar aquí en este vídeo lo primero que les quiero decir antes de nombrarles estos cinco pasos que vamos a analizar que los tengo aquí de hecho hice una hice una chuletica una ficha para que no se me olvide por para que no se me escape nada de estas cosas que estoy por decirles y lo hago señores en función de que estoy preocupado debo decirlo estoy muy preocupado porque estoy observando muchas personas preguntando por el curso de inglés recibo muchas llamadas a diario pero personas que están muy desinformadas en relación a la forma como van a aprender el nuevo idioma en este caso el idioma inglés estoy bastante preocupado porque lamentablemente observo en el mercado y personas inescrupulosas compañías inescrupulosas ofreciendo el curso ofreciendo un aprendizaje de inglés en semanas en pocas semanas en tres meses y eso de verdad a mí me parece irresponsable 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 porque el aprendizaje del idioma inglés se tiene que tomar en serio el aprendizaje del idioma inglés es un cambio estructural de conducta de tus rutinas diarias aprender inglés es darle flexibilidad a tu cerebro y esa plasticidad que se le que tenemos que buscar en nuestras funciones ejecutivas cerebrales eso toma su tiempo y es por ello que he decidido hacer este vídeo yo te voy a dar cinco pasos cinco pasos para que tú hables inglés y quiero dejar bien claro que no estoy haciendo publicidad de mi academia de inglés ok estos cinco pasos que yo te estoy dando quizás cualquier academia lo lo puede ofrecer por supuesto que son mis cinco pasos que mi academia por supuesto los lleva a cabo pero usted puede tomar la decisión de hacer su curso de inglés donde usted quiera con quien usted quiera este este vídeo de verdad no es un vídeo publicitario es un vídeo de reflexión de reflexión de conducta y voy a empezar antes de decirle los cinco pasos yo voy a empezar citando algo que se llama metacognición no es mi intención hacer este vídeo con términos científicos complicados no porque este vídeo va dirigido a jóvenes adultos este vídeo no va dirigido a psicólogos a personas que trabajen con cambios de conducta no este vídeo va dirigido a ti mi amigo mi amiguita que quiere hablar inglés rápido porque es verdad todos queremos hablar inglés ayer es cierto yo cuando decidí hablar inglés aprender inglés yo recuerdo que yo quería hacerlo ya pero me di cuenta con el tiempo a pesar de tantos cursos que hice que es un cambio es un cambio de conducta más que todo es un proceso de aprendizaje entonces quiero dejar algunas cosas bien claras antes de citar los cinco pasos la metacognición señores cuando usted decide hacer un curso de lo que sea de inglés de tocar un instrumento de un deporte de perfeccionalizar te en un deporte usted tiene que aprender a aprender es lo primero que yo te aconsejo usted se tiene que adaptar a los procesos de aprendizaje que cualquier instructor academia llámese lo que se llame te va a ofrecer ok y cada quien tiene métodos diferentes acuérdense de la saga la película cara de kit ok un grupo de muchachos aprendieron con un profesor de una forma diferente y otro grupo de muchachos aprendieron de otra forma diferente con otro profesor cada profesor tiene una metodología cada academia tiene una metodología yo no estoy aquí para decir que una es mejor que la otra que yo soy el mejor de todos no 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 señor yo no estoy aquí para decir que este es malo este es bueno que yo soy el mejor hoy no yo no estoy aquí para eso yo estoy aquí para concientizar te de que primero tienes que aprender a aprender vamos con el paso número uno el paso número uno para que usted hable inglés para que usted aprenda inglés es que usted se tiene que registrar en una academia seria ok usted tiene que registrarse en una academia donde a usted se le pongan unas metodologías de aprendizaje unos horarios el cual usted tiene que cumplirlos hay academias que te ofrecen horarios todos los días tres días a la semana dos días a la semana ya vamos a hablar de eso ese es uno de los pasos pero usted se tiene que registrar cuando una persona te diga a ti no vale el inglés se aprende en la calle no gastes tu dinero en una academia que el inglés lo aprendes en la calle que no sé qué dile a esa persona esa persona que te está diciendo eso intenta un día chatear con ella con el teléfono que te mande unos mensajes en español y en inglés para que tú veas y observes todo lo mal que te puede escribir el inglés y todo lo mal que te puede escribir el español en este caso estamos hablando del bilingüismo español inglés cuando usted decide hacer un curso de inglés y présteme atención aquí cuando usted decide hacer un curso de inglés usted está proyectándose al bilingüismo a ser bilingüe y cuando una persona es bilingüe se supone que no puede cometer errores ortográficos ni en español ni en inglés en ninguno de los dos ok entonces este es uno este es el primer paso que te tiene que tomar registrarse en una academia cuando una persona a usted le diga no 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 el inglés aprendiendo en la calle entonces es la persona que de repente te dice no vale yo 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 no vengo para acá esa es la persona que de repente dice me no go here o she no go there esa es la persona claro cuando tú le dices son americano si no go there él te va a entender él te va a entender y va a decir wow que ella no vaya ella no vaya si no go there pero resulta mi amigo que usted allí le está haciendo mucho daño a su inglés porque no se dice no go there se dice she doesn't go there entonces allí hay uso de auxiliares allí hay uso de verbos allí hay uso de conjugaciones verbales allí hay uso de pronombres el pronombre objetivo el pronombre personal dónde va cada quien cuando usted dice me no like me no like y a mí no me gusta ella me no like sí imagínate tú porque yo lo sé y esas son las personas que te dicen no pagues no pagues en un curso de inglés no pagues no pagues en un en un curso de inglés porque no vale la pena haga un curso si estamos todavía en el paso uno usted tiene que hacer un curso de inglés donde la el abordaje de la gramática hay que a mí no me gusta gramática pues lo siento mi amigo le tengo una noticia usted tiene que ver gramática usted para hablar inglés tiene que estudiar gramática yo observo estoy viendo por allí gente que está quemando libros de gramática diciendo que para hablar inglés no necesitas estudiar gramática pues mi amigo por lo menos este servidor que está aquí les dice que usted tiene que estudiar gramática y la tiene que estudiar en su propio idioma si usted decide estudiar inglés usted necesita un profesor en este caso hispano que le explique el correcto uso de los auxiliares de todos los componentes gramaticales de una oración en español y la práctica se va a hacer solamente en inglés usted tiene que obedecer un curso que por ejemplo en mi caso se explica la gramática en español se explica la gramática en español y se hace el abordaje conversacional listening speaking en inglés con el acento del profesor o con vídeo con audios originales de norteamericanos o como en este caso ya uno de los tres american english va a tener un profesor norteamericano para las prácticas conversacionales así mismo es mi amigo usted tiene que hacer un curso de por lo menos dos encuentros donde se haga el abordaje estructural gramatical y donde se haga el abordaje de listen speaking es muy muy importante vamos con el paso número dos este paso número dos es uno de los aquí voy a abordar un tema que es el que más me está preocupando me preocupa mucho el tema de las personas que dicen que no vayas a una escuela a aprender inglés pero ahora me preocupa mucho este tema qué muchas personas me están llamando diciéndome yo quiero aprender inglés profesor yo quiero yo necesito aprender inglés en seis semanas porque tengo una entrevista de trabajo en una petrolera dentro de seis semanas y tengo que hablar inglés perfecto entonces yo lo quiero contratar a usted profesor 24 horas al día yo le pago o lo que sea porque yo tengo que hablar inglés en seis semanas déjeme decirle mi amigo que así usted pague lo que pague así usted contrate a mandra que el mago para que le enseñe inglés en seis meses usted está perdiendo su tiempo y su dinero porque es mentira que usted va a hablar inglés en seis meses a mí me ha llamado cualquier cantidad de personas yo quiero estudiar de lunes a viernes de lunes a domingo yo quiero estudiar cinco horas ahorita estoy desempleado y como estoy desempleado quiero hablar inglés en estos 15 días que voy a estar desempleado quiero hablar inglés por dios eso también eso no está bien si usted decide hablar inglés si usted decide incursionar en el mundo del aprendizaje del idioma inglés usted tiene que proyectarse usted tiene que mentalizarse a mínimo por lo menos en mi caso mínimo mínimo seis meses de tu vida y ya no son seis meses ya yo lo estoy aumentando a ocho meses a dos cuatrimestres de tu vida que usted tiene que cumplir un horario cumplir unas asignaciones cumplir una metodología para que usted logre hablar el idioma como debe ser para que usted logre el aprendizaje eso es mentira señores de que usted en 15 días va a hablar inglés que no es que le voy a pagar a un profesor que fue astronauta que viene de la nasa él vivió en marte y entonces le voy a pagar no sé qué cuántos dólares porque me va a poner a hablar inglés en 15 días señores eso es mentira y voy a decirlo aquí muy responsablemente no le hagan caso a esas publicidades que bastante hay en internet que usted va a hablar inglés en un mes en dos meses en tres meses eso es mentira y lo digo con toda responsabilidad aquí que lo puedes practicar que si tienes base lo puedes mejorar un poco sí claro que sí pero que usted va a empezar a hablar inglés en ese tiempo es falso y esto tiene una explicación científica aquí sí me voy a poner un poquito científico porque entonces la gente dice a no claro lo que pasa que con juan carlos juan carlos se está haciendo publicidad él no existe algo que se llama por aquí lo anoté plasticidad cognitiva la plasticidad cognitiva consiste en la flexibilidad que tú le vas a dar a tu cerebro para que aplique las funciones ejecutivas principales para hablar un segundo idioma cuáles son las funciones ejecutivas principales yo voy a citar tres que son las que yo más utilizo que son las que yo más citó a la hora de hablar un segundo idioma organización monitorización y procesamiento esas son las tres funciones ejecutivas que se activan con los procesos sinápticos cerebrales para que usted hable inglés y le voy a decir algo el cerebro es un músculo y esto es igual que cuando usted va a un gimnasio esto es igual cuando usted decide tocar guitarra esto es igual cuando usted decide ser un gran futbolista un gran nadador si usted no practica si usted no se toma un tiempo usted nunca va a tener la experticia de hacerlo yo recuerdo que yo quise aprender a tocar guitarra me encantaba y yo pensé que pagando horas y horas al principio y yo pensé que eso iba a ser rapidito pues no eso es un proceso eso toma tiempo igual porque porque hay áreas de tu cerebro bueno que están que tiene la plasticidad suficiente para guardar la información hay otras áreas que se toman un poquito más de tiempo es por ello que algunas personas aprenden un poquito más rápido otras aprenden un poquito más lento es cierto profe que yo soy muy bruto para aprender inglés que soy bruto no usted no es bruto sino que simplemente usted nunca le ha dado esa plasticidad al lóbulo frontal o lóbulo temporal de su cerebro para que asimile y guarde esa información es así de sencillo la flexibilidad que le damos a nuestro cerebro es lo cuando nosotros establecemos los nuevos cambios de adaptar conductas nuevas a nuestro cerebro entonces esta es la explicación científica que yo les tengo a ustedes para decirle que usted no va a hablar inglés en seis semanas que esto es un tiempo miren yo he tenido alumnos que ellos si aprenden en un año año y medio y se quedan conmigo practicando el idioma yo cuando tenía mi academia en venezuela yo yo tuve alumnos que se quedaron hasta 34 años conmigo ya después que aprendieron se quedaban conmigo practicando porque no tenían más donde más practicar esto es un proceso por eso que usted tiene que hacer un curso mi amigo personalizado que no sea tan costoso porque usted va a tener que hacer un pago mensual trimestral trimestral semanal usted va a tener que hacer un pago modesto que no le afecte tanto su bolsillo para que usted vaya teniendo poco a poco crecimiento 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 en su proceso de aprendizaje eso de que no vale yo he escuchado yo he escuchado gente voy a hacer un curso con fulanita no voy a nombrar persona aquí esa es tremenda profesora de inglés tremenda pero bueno la la mujer cobra cinco mil dólares porque ella dice que en tres meses ya vas a hablar con el inglés con ella pero bueno son 15 mil dólares que voy a invertir cinco mil mensual y al cabo de tres meses por dios eso es mentira mi gente usted tiene que ir poco a poco el inglés es muy extenso yo tampoco te voy a decir que conmigo vas a hablar inglés en cuatro años no yo te estoy garantizando el dominio por lo menos yo te garantizo el dominio a las estructuras básicas gramaticales en ocho meses en dos periodos míos de un 23 américa igualmente dentro de este paso 1 y paso 2 quiero citar algo muy importante si usted decide hacer un curso de inglés trate de hacerlo en una academia que trabaje con grupos pequeños máximo 12 personas traten de no estar en un salón de clases con 30 personas porque entonces el abordaje se va a ser muy lento el ciclo de abordaje individual va a tardar mucho este traten de hacer un curso con grupos pequeños ok y que la clase no dure más de dos horas porque ya después de una hora y media hora y 45 minutos nuestro cerebro es igualito que como cuando vamos al gimnasio ya nuestro cerebro también se agota llega un momento que ya nuestro cerebro no asimila más información ok es decir las funciones ejecutivas ya se neutralizan ya vamos a hablar de las funciones ejecutivas vamos ahora con el paso número 3 el paso número 3 ok se refiere estrictamente mi gente al cumplimiento de los horarios y de la modalidad voy a empezar con la modalidad este año 2020 nos deja a muchos malos recuerdos creo que lo más guau lo más escalofriante o lo más fundamental que nos dejó este año 2020 es el adaptarnos a los cambios ok en relación al cobit este virus terrible que nos hizo a todos activar plan b plan c plan de hasta bueno hasta la zeta y uno de esos planes que muchos activamos es el aprendizaje online el es el bueno las comunicaciones online que muchos ni las conocían no existe ya señores ya no existe barreras para aprender el inglés escucho mucha gente que todavía dice no hay camino me gustan las clases online porque online no sirve lo online no sirve pues déjeme decirle que si sirve una clase online hoy en día puede ser inclusive más personalizada que una clase presencial porque cuando tú estás online estás aquí al frente de una pantalla estás cómodo en un lugar ok por supuesto que tomar una clase online usted tiene que sentarse en un lugar ok tener una conducta de escolar lo que yo llamo la conducta escolar usted no puede ver una clase online tirado en el mueble en el medio de la sala cuando todo el mundo está llegando del trabajo es para bendición como está todo y llegó el otro llegó la otra y el otro prendió el televisor el otro prendió la radio y el otro empieza a hablar de cómo le fue en el trabajo y tú estás tirado en el mueble viendo la clase online pues no si usted va a ver una clase online que se tiene que encerrar en un lugar usted tiene que aislarse ok estar libre de sonido de contaminación sónica y ver sus dos horas de clases tranquilito del modo online si usted quiere participar viniendo a la academia por supuesto participe yendo a la academia pero usted tiene las dos modalidades usted no pudo ir de una forma no pudo asistir pues entonces usted puede asistir de la otra forma pero ya no hay excusa ya no hay excusa para decir no es que vivo muy lejos esa excusa no existe a mí cuando me llaman y me dicen hay es que vivo muy lejos yo le digo pero por dios está el modo online yo le doy clase a gente de brasil a gente de ecuador de españa de italia de nueva york yo le dije yo le doy clase a personas que tenemos diferentes usos horarios y se adaptan yo le doy clase a un chico de brasil que madruga se acuesta tarde este para esperar su clase de inglés con las diferencias de horarios entonces no hay excusa otra cosa si usted escogió una clase un horario de martes y jueves a las 5 y 30 de la tarde por dar un ejemplo martes jueves 5 y 30 de la tarde bueno señores es martes y es jueves a las 5 y 30 de la tarde ese tiempo para usted es sagrado sagrado y quiero decir algo aquí voy a tocar algo muy importante no profe pero es que yo estoy trabajando usted sabe en un restaurante yo estoy llegando y usted sabe estoy trabajando y y bueno usted sabe cómo es la cosa cuando uno llega mire yo le voy a decir algo no hay nada más bonito que le guste a un jefe cuando un empleado así sea de un restaurante así sea de lo que sea cuando usted le dice a su jefe mire mi jefe yo estoy haciendo un curso de inglés porque yo vine a este país a superarme yo quiero dar un mejor servicio inclusive aquí donde estoy trabajando con usted yo le agradezco que estos dos días de clase martes y jueves 5 y 30 de la tarde no me los toque si usted quiere yo amanezco aquí el resto de los días yo me traigo una colchoneta y duermo aquí pero no me toque mis dos diitas déjeme salir más temprano más tarde o x o y mire eso yo pasé por eso yo pasé por eso y yo sé lo que les digo yo aquí en los años 90 yo trabajé en pizzería yo repartía pizza yo no hablaba una papa inglés y yo recuerdo cuando yo le dije a mi jefe y un jefe que era estricto era griego personas que son muy honestas muy correctas y yo recuerdo que yo se lo dije oye el médico tráeme el horario se lo llevé y el hombre ahí me cuadro bueno está bien mira está bien 20 vienes este día te doy horas aquí te doy horas allá pero ya tú le estás llevando algo oficial entonces traten ustedes de hacer lo mismo que sea sagrado si usted está en un horario un jueves a las 5 y 30 de la tarde y usted va a hacer una cita con el odontólogo te duele la muela o te vas a hacer una mire pues el jueves a las 5 y 30 de la tarde aunque existen también hay profe entonces me llaman a mí hay profe lo llamo para decirle que no puedo ir a clases lo siento mucho por usted chao lo siente por mí no ahora cuando usted le dice al odontólogo o sorry o disculpe doctor no puedo ir esa hora porque tengo curso de inglés entonces esa es la persona que va a hablar inglés entonces el paso número 3 que te quiero dar es que tus horarios son sagrados sagrados nadie te los toca nadie te los toca tus horarios son sagrados no te los toca ni tu pareja ni tus hijos mamá que no es momento estoy en mi clase de inglés después que termine mi clase te atiendo te sirvo te limpio te baño todo igualmente al marido igualmente a la esposa a la novia al novio sus dos horas de clases son sagradas y nadie lo molesta usted tiene que ponerse fuerte duro porque usted está en un proceso de crecimiento personal usted está en una terapia a mí no me gusta utilizar mucho ese término pero es algo así usted cuando está en un curso de inglés usted tiene que sentirse que usted está en terapia voy con el paso número 4 faltan dos no me quiero extender y eso que bueno el paso número 4 asegúrese de registrarse en un curso donde usted trabaje los procesos cognitivos porque el inglés tiene diferentes áreas el inglés tiene cuatro áreas básicas que son escucharlo escucharlo hablarlo escribirlo y leerlo y para que usted pueda escuchar bien el inglés entenderlo para que usted pueda hablarlo para que usted pueda leerlo y para que usted pueda escucharlo usted tiene que activar los procesos cognitivos 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 y por lo menos en mi curso one two three american english yo activo tres procesos cognitivos principales que es la atención la persona yo aquí los anoté pero ya me lo sé de memoria los nombro tanto atención percepción y memoria usted para hacer un curso de inglés usted tiene que activar estos tres procesos cognitivos atención percepción y memoria y para que usted active estos tres procesos cognitivos cognitivos mi amigo usted tiene que tener algo que se llama motivación al aprendizaje y la motivación al aprendizaje conlleva a que la metodología donde tú vas a hacer un curso de inglés tiene que tener multimedia tiene que tener videos tiene que utilizar pantallas tiene que traer personas personajes yo hasta me disfrazó yo me pongo máscaras me disfrazó me convierto en otra persona cambio el acento y o sea porque todo educador tiene que ser hasta payaso a veces y nosotros y yo lo hago con mucho gusto entonces usted tiene que registrarse en un curso que te te que te motive al aprendizaje motivación al aprendizaje para que usted active los procesos cognitivos principales atención percepción y memoria porque usted tiene que memorizar usted tiene que memorizar por ejemplo ahorita tu academia 123 American English te va a ofrecer te va a ofrecer unos nuevos beneficios te voy a ofrecer ahora unas flashcards para que practiques vocabulario te voy a ofrecer también va un la invitación a un profesor norteamericano para que practiques con él ok vas a tener también unos módulos de vocabulario o sea y bueno y más todas las los elementos multimedia que se aplican entonces es muy importante que actives los procesos cognitivos y vamos ya con el último paso el quinto paso para que puedas hablar un buen inglés ok usted tiene que hacer un curso donde el profesor te ponga a hacer algo una técnica cognitivo conductual que yo aplico que se llama exposición gradual en vivo la exposición gradual en vivo es que bueno pum ya aquí no se habla más español ahora vamos a hablar solamente en inglés profe pero es que yo no sé nada solamente en inglés en base a lo que hemos visto anteriormente exposición gradual en vivo es que de repente hagamos una llamada a algún lugar en inglés es que nos vayamos a un sitio ok y hablemos en inglés con quien sea eso es lo que se llama la exposición gradual en vivo la exposición gradual en vivo hace unos abordajes bien interesantes uno pérdida del miedo escénico súper importante la pérdida del miedo escénico dos control de la ansiedad porque nos da ansiedad cuando vamos a hablar el inglés y número tres el temor el control o el abordaje al temor a la equivocación porque hay personas que no nos gusta equivocarnos y mucho menos delante de los demás y eso es normal pero en el inglés cuando usted está aprendiendo un segundo idioma usted tiene que tener la metacognición de que usted se va a equivocar y usted tiene que perder ese temor a la equivocación entonces mis queridos aquí tienen las cinco técnicas los cinco pasos que tienes que ejecutar para que hables inglés vamos a hacerlo resumido vamos ahora a decirte los cinco pasos para que hables un buen inglés paso número uno registres en una academia de inglés con grupos pequeños que maneje pequeños grupos que se haga la que se haga el abordaje estructural gramatical en tu idioma y se haga el abordaje conversacional only in english paso número dos el tiempo usted tiene que mentalizarse que esto es un proceso de cambio estructural de conducta usted no va a hablar inglés en tres semanas es mentira usted tiene que proyectarse a mínimo dos cuatrimestres por lo menos ocho meses para que usted consolide las estructuras básicas gramaticales paso número tres el cumplimiento de los horarios sagradas mis horas que voy a dedicar al aprendizaje nadie me las toca ni mi jefe ni mis hijos ni mi pareja ni nadie mis horas que voy a dedicar a estudiar inglés no me las perjudica nadie importante y no hay límite en la modalidad online o presencial paso número cuatro asegúrese de hacer un curso de inglés que active los procesos cognitivos memoria percepción y atención porque el inglés aborda cuatro áreas escucharlo hablarlo escribirlo y leerlo y quinto paso asegúrese de hacer un curso de inglés mi amigo donde usted haga exposición gradual en vivo donde usted tenga que hablar inglés donde usted se enfrente a un norteamericano a un angloparlante donde usted se enfrente a una situación a una tienda a un lugar específico que usted tenga que soltar su inglés que lleva por dentro estos son los cinco pasos los cinco trucos que te tengo para que hables un buen inglés y recuerda usted decida dónde va a estudiar inglés estos cinco pasos modestamente te los ofrezco yo en one to three american english no quiero decir que soy el único pueden haber miles de academias que lo hagan pero sin embargo aquí estoy yo a la orden para ayudarte en tu proceso de crecimiento tanto del modo online como del modo presencial gracias por escucharme un gusto haber estado aquí contigo y te deseo éxito en este maravilloso mundo de crecimiento personal del aprendizaje del inglés que no es fácil sé que no es fácil pero no es imposible si se puede son muchas las personas bilingües en el mundo y tú vas a ser uno más y te tengo una noticia si tú vives aquí en los estados unidos te cuento que los estados unidos está a poco tiempo de convertirse en el primer país del mundo bilingüe con el bilingüismo con el mejor bilingüismo spanish english así que te espero póngase las pilas con su aprendizaje un gustazo haber estado con ustedes